Bien, vamos a empezar a tejer nuestro tapiz de Snoopy. Y para ello necesitamos organizar un ovillito blanco. Bien, además del ovillo grande con el que vamos a trabajar, necesitamos organizar un ovillo de 100 vueltas. Tal como les mostré en el momento de la presentación de los materiales, yo para la organización de los ovillos utilizo estas pinzas o palillos para colgar la ropa. Bien, entonces lo que van a hacer... Toman la pinza, traban ahí y dan 100 vueltas, ¿correcto? Una vez que terminan con las 100 vueltas, traban y dejan una hebra larga más o menos de unos 30 centímetros, ¿correcto? Y ahí cortan, que es esta situación que tenemos acá. 100 vueltas, trabamos y 30 centímetros, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el ovillo grande de blanco. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 45 cadenetas flojas, ¿correcto? Si ustedes son de tejer muy apretado, entonces les aconsejo que esta cadena de cadenetas la levanten con un ganchillo que sea un poquito más grueso que este, de 3 y medio o algo así, ¿bien? Así que 45 cadenetas flojas. 1, 2, 3... 43, 44 y 45, ¿bien? Y ahora vamos a regresar tejiendo 44 puntos bajos. El primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3... 43 y el último 44, ¿bien? El ancho máximo de nuestro tapiz es de 44 puntos. Al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor, ¿bien? Entonces, en las siguientes hileras, ¿dónde vamos a empezar a trabajar? Siempre vamos a contar, o sea, nosotros ponemos así de perfil esto y vemos que en la parte superior de los puntos bajos se forman unas cadenetas. Siempre vamos a empezar a trabajar en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito, ¿bien? Entonces, hemos terminado la hilera número 1 con 44 puntos y ya les digo, todo el tapiz tiene 44 puntos totales por hilera. Así que ahora vamos a seguir trabajando con blanco hasta el final de la hilera 11, ¿bien? Y ahí nos volvemos a encontrar. Recuerden siempre al finalizar cada hilera de hacer cadeneta al aire y girar la labor. Y recuerden siempre que estamos tejiendo tomando las dos hebras de cada punto. Y especialmente, ténganlo en cuenta en el último, en el último punto de la hilera que normalmente la aguja tiende a agarrar solamente una hebra, ¿bien? Siempre tienen que agarrar las dos hebras del punto. Así que nos vemos al final de la hilera 11. 43 y 44. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 11. Ahora, en la hilera 12, ya vamos a incorporar el color rojo de la casita de Snoopy. Entonces, antes de empezar a trabajar con rojo, necesito que aparten, vamos a hacer un ovillito muy pequeño, ¿bien? De seis vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, traban y dejan los 30 centímetros. Bien, no es necesario que dejen el ovillito. El ovillo armado porque es muy poca cantidad, ¿bien? Así no les pesa el ovillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambio de color. Vamos a hacer intarsia. Las hileras impares siempre van a ser el frente de la labor, ¿bien? Por lo tanto, las hebras van a quedar, hebras de cambio de color y todo lo más, van a quedar hacia el lado de atrás, ¿bien? Cuando estemos tejiendo las hileras impares, siempre los cambios de color quedan hacia atrás y cuando estemos tejiendo las hileras pares, que es el revés de la labor, los cambios de color y los ovillos, todo eso viene hacia nosotros, hacia el regazo, ¿correcto? Entonces, ahora, ah, y cuando ya vamos a ir perdiendo las hebras en los cambios de color, no son muchos los cambios de color que vamos a tener, pero ya vamos a ir perdiendo las hebras, ¿bien? Entonces, ahora, en la hilera doce vamos a tejer, déjenme contar, cinco, diez, quince, veinte, veinticuatro puntos blancos. Uno, dos, veintitrés y veinticuatro. El veinticuatro no lo cerramos con blanco porque vamos a tener que cambiar a rojo, ¿bien? Estamos tejiendo hilera doce, la hilera doce es par, por lo tanto, este es al revés de la labor, las hebras, los ovillos, vienen hacia nosotros, hacia el regazo. Y vamos a cerrar con rojo con el ovillo grande. Siempre que dejemos, siempre que tomemos un nuevo color o dejemos un color, ¿bien? Vamos a dejar una hebra de diez, doce centímetros, ¿bien? Cerramos con color rojo, ajustamos el blanco, ahora con rojo vamos a tejer tres puntos, ¿bien? Y vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra roja durante esos tres puntos. Uno, dos, tres, el tercero no lo cerramos con rojo, lo pasamos al regazo y ahora vamos a cerrar con el ovillo blanco de cien vueltas. Así que dejen diez, doce centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el rojo y ahora con blanco vamos a tejer los últimos diecisiete puntos de la hilera. Cuando yo digo diecisiete puntos, tienen que ser diecisiete puntos, ¿bien? Nosotros ahora vamos a empezar a formar una imagen que es la imagen de la casita de Snoopy. Entonces necesitamos que esa imagen quede perfectamente perfilada. Por lo tanto, si yo doy una indicación acerca de la cantidad de puntos, esos puntos son los que tienen que ser, ¿bien? Si no da, por favor, deshagan la hilera y vuelvan a tejerla hasta que les dé. Entonces, son diecisiete puntos blancos. Entonces, vamos a tejer esos diecisiete puntos blancos y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca durante unos cinco o seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, vamos a esconderla unos diez, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya no escondemos más la hebra blanca, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces, acá simplemente levantamos la labor y vamos pasando las hebras en el sentido que las vamos encontrando. Ahora viene el rojo, lo ponemos acá y viene este otro blanco y lo ponemos acá. Bien, hemos terminado la hilera número doce. Ahora, en la hilera trece, vamos a tejer catorce puntos blancos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien, siete. Y ahora seguimos escondiendo esta hebrita, bien, unos cuatro puntitos. Dos, siete, ocho, nueve, diez, once, ya no la escondemos más. Doce, doce, trece, catorce. El catorce no lo cerramos con blanco, pero tenemos que trabar el ovillo, bien, para que no se nos desarme. Bien, estamos tejiendo hilera trece. Hilera trece es el frente de la labor, por lo tanto, las hebras, los ovillos, todo esto queda acá, hacia atrás, bien. Ahora vamos a cerrar con rojo, pero cuidado que fíjense que el rojo está a tres, cuatro puntos de distancia. Por lo tanto, cerramos con rojo, pero tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa, bien, para que no empiece a apretar el tejido. Ajustamos el blanco, ahora con rojo vamos a tejer ocho puntos, bien, y los primeros puntos los vamos a tejer incorporando esta hebra roja acá atrás, bien. Vamos a tejer esta hebra roja durante los primeros tres puntos, uno, dos, tres. Dijimos que eran ocho, pero tenemos todavía para esconder esta hebra roja por atrás, tres, cuatro, cinco, seis. No escondemos más la hebra roja, y ahora los dos puntos que quedan para los ocho los tejemos incorporando esta hebra blanca por atrás. Siete y ocho. El octavo no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás, cerramos con el blanco, ajustamos el rojo, y ahora con blanco vamos a tejer ocho puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El octavo no lo cerramos con blanco, pero vamos a agarrar la pinza de ropa con la que habíamos organizado el ovillito rojo, bien. Agarramos, hacemos así y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, trabamos y dejamos más o menos unos diez centímetros, bien. Cortamos, desarmamos esto, bien. Este era el octavo punto blanco, que no lo cerramos con blanco, sino que lo vamos a cerrar ahora con esa hebra que habíamos cortado de seis puntos, correcto, de seis puntos rojos. Bien, cerramos con rojo, dejamos lo típico, diez, doce centímetros, bien. La cerramos dejando la hebra acá hacia atrás, porque estamos en hilera trece, que es el frente de la labor, bien. Ahora vamos a tejer dos puntos rojos y durante esos dos puntos rojos vamos a ir escondiendo la hebrita roja. Uno, dos, tiene un defecto mi lana aquí, el segundo no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás y volvemos a cerrar con el ovillo con el que estábamos trabajando, que habíamos cortado, bien. Dejamos diez, doce centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el rojo y ahora con blanco tejemos los últimos doce puntos de la hilera y vamos a esconder la hebrita blanca durante unos seis puntos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, voy a esconderlo a dos puntitos más, siete, ocho. No escondemos más la hebra blanca, nueve, diez, once y doce, correcto, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces, levanten, bien. Este ovillo blanco viene para acá. Ahora, el que sigue es este rojo de acá. Este rojo de acá era la hebrita suelta, la traemos para acá. Luego viene este blanco, que era hebrita suelta. Luego viene el rojo, que viene acá, y luego viene el blanco, para acá, ¿correcto? Hemos terminado la hilera trece. Ahora, en la hilera catorce, vamos a tejer doce puntos, doce puntos blancos, y seguimos escondiendo esta hebra de acá cuando la encontremos. Una, dos, tres, cuatro, seguimos escondiendo esta hebrita blanca, cinco, seis, siete, ocho. No la escondemos más, nueve, diez, once, doce. El doce no lo cerramos con blanco, hilera catorce es par. Este es el revés de la labor, traemos las hebras hacia el regazo. Bien, tenemos que cerrar con rojo, ajustamos el blanco, con rojo vamos a tejer cuatro puntos, los dos primeros escondiendo esta hebrita roja por atrás. Uno, dos, no escondemos más la hebra roja, y ahora el tres y el cuatro los tejemos incorporando la hebrita blanca. Uno, dos, tres y el cuarto no lo cerramos con rojo, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, con blanco tejemos ahora tres puntos. Uno, dos, tres, el tercero no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, y ahora tenemos que cerrar con rojo, que cuidado está lejos. Así que cerramos con rojo, pero aflojamos esta hebra para que no quede tensa. Ajustamos el blanco, ahora con rojo vamos a tejer trece puntos, los primeros tres, escondiendo la hebrita roja, esta por acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ahora seguimos escondiendo esta hebra roja. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once, no escondemos más esta hebra roja. Bien, y ahora los puntos doce y trece los tejemos incorporando esta hebra blanca. Doce y trece. El trece no lo cerramos con rojo, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el rojo, y ahora con blanco tejemos los dos, los últimos doce puntos de la hilera. Vamos a tejer acá, vamos a tejer acá el primero uno, y ahora incorporamos esta hebrita por atrás para esconderla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, no escondemos más la hebra. Hora, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Bien, cadeneta al aire, hemos terminado la hilera catorce. Bien, antes de girar la labor, vamos a cortar el exceso de hebritas que tenemos, que ya las hemos ido escondiendo todas, por lo tanto, las podemos y las debemos cortar al ras. Menos esta blanca de acá, a ver, esta roja, déjenme ver. No, y esta blanca de acá. Para las otras vamos a esperar todavía un poquito más. Bien, entonces, acá hicimos el punto número doce, hicimos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora solamente tenemos tres ovellos. Ahora en la hilera quince vamos a tejer doce puntos blancos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. El doce no lo cerramos con blanco, ya trabamos aquí el ovillo. Estamos en hilera quince, hilera quince es par. Este es el frente de la labor, los ovillos quedan hacia atrás. Bien, cerramos con rojo, ajustamos el blanco. Ahora con rojo vamos a tejer un total de, de veinte puntos, pero vamos a ir escondiendo algunas hebritas, bien. Así que empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce, 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 trece. Los siguientes tres puntos escondemos la hebra blanca. Trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis, no escondemos más la hebra blanca. En los siguientes dos puntos escondemos esta hebra roja. Dieciséis, diecisiete. Dieciocho, no escondemos más esta hebra roja. Y ahora los últimos dos puntos vamos a esconder esta hebra roja de acá. Dieciocho, diecinueve. Y veinte. Bien, el veinte no lo cerramos con rojo. Lo dejamos acá atrás, no escondemos más la hebra roja. Ahora cerramos con blanco, ajustamos el rojo y con blanco tejemos los últimos doce puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera quince. Ahora en la hilera dieciséis vamos a esconder alguna hebra más que se pueda esconder. La blanca no se va a poder esconder. Bien, así que hilera dieciséis. Doce puntos blancos. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. El doce no lo cerramos con blanco hilera dieciséis es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo. Cerramos con rojo. Ajustamos el blanco. Ahora con rojo tenemos que tejer un total de veinte. Pero vamos a aprovechar para esconder en los dos primeros esta primera hebrita. Uno, dos. No escondemos más esta hebrita. Ahora seguimos escondiendo la hebra roja por acá. La hebra blanca no la podemos esconder. Así que vamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once, no escondemos más la hebra roja. Uno, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. El veinte no lo cerramos con rojo, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el rojo y ahora con blanco tejemos los últimos doce puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera dieciséis. Entonces, ahora cortamos esta hebrita blanca que teníamos acá, esta hebrita roja que teníamos acá, todo al ras, bien, y esta hebra roja que tenemos acá, también al ras. Esta no, esta de acá, lo que sí pueden cortar el exceso, dejen unos diez centímetros, y esta hebra después la tenemos que esconder con aguja lanera, correcto? Bueno, entonces, a ver, yo había hecho cadeneta al aire, sí, giramos la labor. Terminamos la hilera dieciséis, ahora hasta el final de la hilera veintidós, bien, la conformación es la misma, doce blancos, veinte rojos, doce blancos, y doce blancos, veinte rojos, doce blancos. O sea, ahora vamos a empezar la hilera diecisiete. Hasta el final de la hilera veintidós, inclusive, es la misma conformación. Recuerden siempre el tema de que si la hilera es impar, estamos hablando del frente de la labor, los ovillos quedan hacia allá, y que cuando estamos hablando de la hilera par, que es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo, bien. Nos vemos al final de la hilera veintidós. Once y doce. En el doce vamos a tener que hacer un cambio de color, porque en la siguiente hilera, que es la hilera veintitrés, vamos a tener que empezar con color celeste, el color cielo. Así que vamos a dejar de momento esto así, hemos terminado con la hilera veintidós. Entonces, ahora, con el color celeste, vamos a tener que quedarnos con el ovillo grande, y vamos a tener que hacer tres ovillos más. Un ovillo de seis, seis vueltas más treinta centímetros. Un ovillo de diez vueltas más treinta centímetros. Y un ovillo de treinta y siete vueltas más treinta centímetros. Esta es la hilera, estábamos terminando acá la hilera veintidós, la hilera veintidós es par, por lo tanto, este es al revés de la labor, todos los cambios de color los tenemos que hacer hacia acá, bien. Entonces, vamos a empezar a tejer ahora con el ovillo grande. El ovillo de celeste grande. Entonces, pasamos esta, pasamos esta hebra hacia acá, hacia el regazo, cerramos con el color celeste, recuerden siempre dejar lo típico, diez, doce centímetros, cerramos con celeste, ajustamos el blanco, hacemos cadeneta al aire celeste y giramos la labor. Bien, ahora sí, ya está terminada completamente la hilera veintidós. Ahora, en la hilera veintitrés vamos a tejer dos puntos celestes, bien. No vamos a esconder, normalmente nosotros vamos escondiendo la hebra del nuevo color. No vamos a esconder la hebra celeste, sino que vamos a tejer los dos primeros puntos, que son de color celeste, escondiendo la hebra blanca, bien. Entonces, uno y dos. El segundo no lo cerramos con celeste, hilera veintitrés es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan acá, atrás, bien. Entonces, ahora cerramos con blanco, ajustamos el celeste, con blanco vamos a tejer ocho puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, déjenme ver si queda un poquito. Bien, el octavo no lo cerramos con blanco, trabamos aquí la hebra para que no se desarme el ovillo. Bien, ahora vamos a cerrar con el ovillo de celeste de seis vueltas. Yo me voy a quitar la pinza. Bien, entonces dejamos lo típico, diez, doce centímetros, cerramos con celeste, ajustamos el blanco. Ahora con celeste vamos a tejer dos puntos y vamos a ir escondiendo la hebra celeste. Uno y dos. El segundo no lo cerramos con celeste, ya no escondemos más la hebra celeste, dejamos el celeste acá atrás, cerramos con rojo, ajustamos el celeste. Con rojo tejemos veinte puntos. Uno. Diecinueve y veinte. El veinte no lo cerramos con rojo, lo dejamos acá atrás. Ahora vamos a cerrar con el celeste de diez vueltas. También me voy a quitar la pinza porque no es una hebra demasiado larga. Bien, dejamos diez, doce centímetros, cerramos con celeste, ajustamos el rojo. Ahora con celeste vamos a tejer dos puntos. Bien, pero no vamos a esconder la hebra celeste porque le tenemos que dar prioridad a esconder la hebra blanca. Bien, entonces vamos a tejer dos puntos celestes escondiendo la hebra blanca. Uno y dos. Bien, el segundo no lo cerramos con celeste, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el celeste. Y ahora con blanco tenemos que tejer diez puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Déjenme revisar la próxima hilera. La próxima hilera la tenemos que empezar con celeste, por lo tanto aquí no podemos cerrar este con blanco. Bien, dejamos la hebra acá atrás y vamos a cerrar el celeste con el ovillo de 37 vueltas. Bien, les conviene trabar el ovillo para que no se desarme. Bien, aquí cerramos con celeste, dejamos diez, doce. Ajustamos el blanco, cadeneta al aire celeste y giramos la labor. Bien, tengan paciencia con el tema de los ovillos y procuren pasarlos en el orden en el que van. Ahora, levantan y pasan en orden. Son solo un par de vueltas que hay con esta conformación, después es todo más fácil. Hemos terminado la hilera 23. Ahora, en la hilera 24, tenemos que tejer dos puntos celestes que normalmente esconderíamos la hebra celeste bien, pero después tenemos que seguir con blanco. Así que vamos a dar prioridad y vamos a ir escondiendo el blanco. Bien. Tejemos dos puntos celestes. Uno. Y dos. El segundo no lo cerramos con celeste, hilera 24 espar. Este es el revés de la labor. Traben el ovillo, lo tenemos que pasar hacia el regazo. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste. Con blanco, ahora tejemos siete puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El séptimo no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo. Bien. Cerramos con celeste. El celeste está a un punto de distancia, por lo tanto cerramos y aflojamos la hebra para que no quede tensa. Ahora, con celeste vamos a tejer tres puntos. Bien. El primero de ellos escondiendo esta hebra. Uno. Dos. Y acá el tercero. Bien. El tercero no lo cerramos con celeste, pasamos para el regazo, cerramos con rojo, ajustamos el celeste. Con rojo tejemos 20 puntos. Uno. Dos. Diecinueve y veinte. El veinte no lo cerramos con rojo, lo pasamos para el regazo, cerramos con celeste. Ajustamos el rojo. Ahora con celeste vamos a tejer cuatro puntos, de los cuales los dos primeros los vamos a tejer. Incorporando esta hebrita celeste por atrás. Un momento. Uno. Dos. No escondemos más la hebra celeste y los siguientes dos puntos los tejemos incorporando la hebra blanca. Así que es tres. Y cuatro. Bien. El cuarto no lo cerramos con celeste. Lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El cuarto no lo cerramos con blanco, pero ya hemos terminado con blanco, así que cortemos el exceso. Lo dejamos acá diez, doce centímetros y nos quitamos este pequeño remanente que nos quedó. Bien. Pasamos para el regazo. Y ahora tenemos que cerrar con celeste que está a dos puntos de distancia, dos puntos largos. Así que cerramos, pero tenemos que aflojar esta hebra celeste. Ajustamos el blanco y ahora con celeste tejemos cuatro puntos, los últimos cuatro, incorporando la hebra celeste en los dos primeros puntos. Uno. Dos. Ahora tres. Y ya vamos a ir subiendo esta hebrita. Vamos a tratar de incorporarla para irla perdiendo. Bien. Cuatro. Correcto. Cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces, hagan así, pasen y levanten las hebras tal y como van saliendo, pasan la mano y sacan esas hebras. Hemos terminado la hilera 24. Ahora, en la hilera 25, vamos a tejer 12 puntos celestes, pero vamos a ir escondiendo hebras. Bien. Así que, escondiendo la hebra celeste, vamos a tejer una, dos, tres, cinco. Cuatro. No escondemos más la hebra celeste y ahora incorporamos la hebra blanca por atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No escondemos más la hebra blanca y seguimos escondiendo los restantes puntos incorporando esta hebra celeste. Nueve. Diez. Once. Y doce. El doce no lo cerramos con celeste. Hilera 25 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Bien. Cerramos con rojo. Ajustamos el celeste. Con rojo, tejemos 20 puntos. Uno. Diecinueve. Y veinte. El veinte no lo cerramos con rojo. Lo dejamos acá atrás. Cerramos con celeste. Ajustamos el rojo. Ahora con celeste vamos a tejer cinco puntos y vamos a ir incorporando la hebra celeste en los tres primeros. Uno. Dos. Tres. No escondemos más la hebra celeste y los dos restantes para llegar a cinco los tejemos incorporando la hebra blanca. Cuatro. Y cinco. El quinto no lo cerramos con celeste. Lo dejamos atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el celeste. Con blanco vamos a tejer tres puntos. Uno. Dos. Tres. El tercero no lo cerramos con blanco, pero ya cortamos dejando una hebra de unos 10-12 centímetros y nos sacamos el ovillo de encima. Bien. Dejamos el blanco acá atrás. Y ahora tenemos que cerrar con celeste, que cuidado, está a dos puntos de distancia. Así que aflojamos esta hebra, ajustamos el blanco. Y ahora con celeste tejemos los últimos cuatro puntos de la hilera. Los dos primeros escondiendo esta hebra. Uno. Dos. Y vamos a ver si podemos incorporar esta hebrita así. Tírenla hacia acá, hacia atrás. Como para poder incorporarla acá. Bien. Tres. Y cuatro. Correcto. Cadeneta y giramos. Bien. Hemos terminado la hilera 25. Ahora en la hilera 26 vamos a tejer 12 puntos celestes, pero vamos a ir escondiendo hebras. ¿Correcto? Uno. Entonces, uno. Esta la vamos a forzar así y vamos a esconder la hebrita celeste. Dos. Escondemos la hebrita celeste. Tres. Escondemos la hebrita celeste. Cuatro. Ya no escondemos más la hebrita celeste y seguimos incorporando la hebrita blanca por atrás. Así que van cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya no escondemos más la hebra blanca. Y ahora vamos a esconder la hebra celeste. Y vamos siete. Incorporamos esta hebra celeste. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. El doce no lo cerramos con celeste. Trabamos. Pasamos hacia el regazo. Porque estamos en hilera 26. Bien. Es el revés de la labor. Así que las hebras vienen para el regazo. Cerramos con rojo. Ajustamos el celeste. Con rojo vamos a tejer 20 puntos. Uno. Dos. Diecinueve. Y veinte. El veinte no lo cerramos con rojo. Lo traemos para el regazo. Cerramos con celeste. Pero ahora cerramos con el celeste. Del ovillo grande. Bien. Cerramos con este celeste. Ajustamos el rojo. Y ahora vamos a tejer los doce puntos que quedan. Bien. Pero vamos a incorporar esta hebra celeste en este sector. Y esta hebra celeste en este sector. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya no escondemos más esta hebra celeste. Y ahora empezamos a esconder esta otra. Nueve. Diez. Once. Y doce. Cadeneta al aire. Y giramos la lavoya. Hemos terminado la hilera veintiséis. Ahora en la hilera veintisiete vamos a hacer la misma conformación. Bien. Durante dos hileras más. Pero vamos a seguir escondiendo hebras. Para después poder cortar lo máximo que podamos. Bien. Entonces. Vamos a tejer doce puntos celestes. Y vamos a incorporar esta hebra celeste durante cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya no incorporamos más esa hebra celeste. Y ahora empezamos a incorporar la otra. Bien. Para perderla. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No perdemos más esa hebra celeste. Diez. Diez. Once. Doce. El doce no lo vamos a cerrar con celeste. Pero ya vamos a cortar las hebritas que sabemos que hemos ido escondiendo. Esta celeste ya la escondimos dos hileras. Así que ya está. Esta celeste ya la escondimos dos hileras. Así que ya está. Estas de acá después quedan para ser escondidas con aguja lanera. Bien. Entonces. El doce no lo cerramos con celeste. Lo cerramos con rojo. Ajustamos el celeste. Ahora con rojo tejemos veinte. Uno. Diecinueve. Veinte. El veinte no lo cerramos con rojo. Lo dejamos acá atrás. Cerramos con celeste. Ajustamos el rojo. Y ahora con celeste tenemos que tejer doce. Bien. Pero vamos a ir perdiendo hebritas. Esta de acá. La primera que tenemos. La vamos a esconder durante los primeros ocho puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No escondemos más esta hebra celeste. Pero ahora los últimos cuatro lo hacemos escondiendo esta de acá. Así que íbamos ocho. Nueve. Diez. Once. Y. Doce. Cadeneta al aire. Y tiramos la labor. Hemos terminado la hilera veintisiete. Ahora en la hilera veintiocho vamos a tejer doce puntos celestes de los cuales los primeros cuatro los tejemos incorporando esta hebrita. Bien. Por acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No escondemos más esta hebra celeste. Y ahora empezamos a esconder esta. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No escondemos más esta hebra celeste. Diez. Once. Doce. El doce no lo cerramos con celeste. Bien. Ya nos quitamos esto de encima. Cortamos este exceso de celeste. Lo cortamos dejando diez, doce centímetros. Tuvimos este pequeño desperdicio. Bien. Acá. Estamos en hilera veintiocho que es par. Este es al revés de la labor. Las hebras vienen al regazo. Cerramos con rojo. Ajustamos el celeste. Y ahora vamos a cortar estas hebritas celestes que veníamos escondiendo. Ya las podemos cortar al ras. Estas de acá las tenemos que esconder después con aguja lanera. Bien. Ahora con rojo vamos a tejer veinte. Uno. Diecinueve veinte. El veinte no lo cerramos con rojo. Lo traemos al regazo. Cerramos con celeste. Y ahora con celeste tejemos los últimos doce puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Y doce. Y doce. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera veintiocho. Y ya hemos terminado con el color rojo. Bien. Por lo tanto el rojo ya lo podemos cortar de diez, doce centímetros. Y ahora lo único que nos queda es trabajar con celeste. Entonces giramos la labor. Ahora nos toca la hilera veintinueve y hasta la hilera setenta y ocho, siete, ocho es todo celeste. Bien. Así que queda un tramo largo, largo, largo para tejer cuarenta y cuatro puntos por hilera todo de color celeste. Recuerden que ahora cuando vayan a tejer celeste, cuando lleguen acá, van a esconder esta hebrita roja durante seis, siete puntos, luego sueltan. Bien. Vienen acá. Cuando llegan acá, esconden esta hebrita celeste. Bien. Durante seis, siete puntos. Luego sueltan. Giran. Bien. Cuando vayan a regresar en la otra hilera y se encuentren con esta hebrita celeste de acá, la esconden tres, cuatro puntitos más y ya pueden cortar el ras. Bien. Pero no escondan esta hebra roja. Esta hebra roja ya en la otra hilera ya va a haber que esconderla con aguja lanera. Bien. Entonces ya saben lo que hay. Ahora lo que toca es la hilera veintinueve y tenemos que seguir tejiendo cuarenta y cuatro puntos por hilera hasta el final de la hilera setenta y ocho. Siete, ocho. Nos vemos ahí. Cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Bien. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera setenta y ocho. Y me estoy dando cuenta que realmente al proyecto le estarían faltando unas cinco hileras más antes de empezar a tejer con blanco. Por lo tanto, vamos a tejer cinco hileras más hasta la hilera ochenta y tres inclusive. Y ahí nos volvemos a encontrar. Bien. Cinco hileras más de color celeste hasta el final de la hilera ochenta y tres. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Y cuarenta y cuatro. Y cuarenta y cuatro. Pero el cuarenta y cuatro no lo cerramos con celeste. Ya podemos cortar lo típico diez, doce centímetros porque tenemos que cambiar a blanco. Bien. Hemos terminado la hilera ochenta y tres. Entonces hilera ochenta y tres es impar, es el frente de la labor. Por lo tanto, las hebras quedan hacia atrás. Y nos vamos a unir con color blanco. Lo típico, dejamos diez, doce centímetros. Cerramos con blanco. Ajustamos el celeste. Cadeneta al aire blanco. Y giramos. Bien. Entonces, ahora vamos a tejer, vamos a hacer cuatro hileras de blanco. Bien. Hasta el final de la hilera ochenta y siete. En la primera hilera vamos a esconder esta hebra blanca. No escondemos la celeste. Escondemos esta hebra blanca durante seis, siete puntitos. Cuando hagamos la siguiente hilera blanca, escondemos parte de la hebra unos tres, cuatro puntitos más. Y ahí ya podemos cortar al ras. Bien. Entonces, nos vemos al final de la hilera ochenta y siete. Terminando así las cuatro hileras blancas que tenemos para terminar. Y ya nos vemos para empezar a tejer las trabillas u orejillas. Cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Bien. Acá vamos a hacer un par de cadenetas. Hemos terminado la hilera ochenta y siete. ¿Correcto? Y ahora, antes de hacer las trabillas u orejillas, lo que vamos a hacer es perder estas hebras. ¿Correcto? Son muy pocas hebras para perder. La idea es que en intarsia nosotros vamos a perder cada hebra dentro de su respectivo color. Entonces, por ejemplo, este rojo nosotros ya lo habíamos perdido acá durante estos cinco, seis, siete puntitos. Entonces, ahora lo vamos a perder en sentido contrario. Entonces, nos metemos por acá, tomando ambas hebras de la V de cada punto. Bien. Y pasamos por tres, cuatro, cinco puntitos, los que nos dé la hebra así remanente. Y simplemente hasta que se aplane la hebra. Nada más. Si ustedes tironean de eso, pueden hacer hueco. Entonces, nada. Acá ya podemos cortar al ras. Entonces, la idea es que, por ejemplo, esta hebra blanca la escondimos acá durante estos cuatro puntos. Entonces, la bajamos para acá y la escondemos en los cuatro puntos en sentido contrario. Esta hebra celeste solamente la habíamos escondido en estos puntitos y en estos dos puntitos. Entonces, hay que tratar de subirlo acá y esconderlo en estos cuatro puntos de acá. Esta hebra celeste, más de lo mismo. Solamente se escondió en estos tres puntitos de acá. Entonces, hay que subirlo a la hilera siguiente y esconderlo en sentido contrario. Esta blanca, pues más de lo mismo. Está escondido tres puntos acá, la bajamos acá y la escondemos acá. Esta blanca también está escondida tres puntos acá, la bajamos a la hilera siguiente y la escondemos en este sentido. Esta blanca de acá también, perdón, esta blanca de acá del comienzo de la labor, también la vamos a esconder. Bien, la esconde, subimos por acá y la escondemos en un sentido y en otro. Bien. Y esta, a ver, y esta celeste de acá, no sé si tengo alguna más en el borde, no. Esta celeste de aquí, bien, la escondemos, bien, cuatro o cinco puntitos en un sentido y después cuatro o cinco puntitos en el sentido contrario y ahí ya la cortamos al ras. Bien. Bien, entonces, nada, de deberes tenemos esto. Cuando terminemos de esconder estas hebras, nos volvemos a encontrar. Bien, amigos, ya estamos de regreso con las hebras perdidas y nuestro proyecto súper, súper prolijo. Bien, ahora vamos a hacer el tema de las trabillas. Va a llevar, el proyecto va a llevar trabillas tanto arriba como abajo, bien, o sea, que lo que hagamos arriba después se va a tener que repetir aquí en la parte de abajo. Entonces, nosotros habíamos hecho acá un par de cadenetas para poder trabar un poquito la labor mientras tejíamos. O sea, acá hicimos, o sea, acá hicimos el punto cuarenta y cuatro, hacemos cadeneta al aire y giramos. Entonces, vamos a hacer trabillas de seis puntos cada una. Así que hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, cadeneta y giramos. Y volvemos a tejer seis más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, al finalizar cada hilera siempre hacemos cadeneta y giramos. Bien, las trabillas van a tener dieciocho vueltas cada una de ellas. O sea, que acá ya llevamos dos vueltas. Así que completamos las dieciocho y nos volvemos a encontrar para indicarles cómo nos vamos a enganchar para hacer las siguientes. ¿Correcto? Cinco y seis. Déjenme comprobar si me gusta el largo de esta trabilla. Sí, está bien. Ya he completado las dieciocho, las dieciocho hileras. Entonces, acá corten largo, corten de unos veinticinco centímetros o así, bien, para ir sobrados. Cadeneta y cierra. Bien, entonces ahora vuelven a este lado de acá, o sea, que este es el revés de la labor. ¿Correcto? Bueno, entonces, son cuatro trabillas de seis puntos, bien, entre la primera y la segunda van a haber siete puntos de separación. Entonces, nosotros hemos terminado acá, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nos enganchamos en el octavo. Bien, hacemos cadeneta al aire ahí, pasamos esta hebra hacia acá, hacia nosotros, porque este es el revés de la labor, o sea, la tenemos que esconder la hebra desde este lado de acá. Y ahora volvemos a tejer seis puntos, el primero donde hicimos esta cadeneta. Y vamos escondiendo la hebra. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, cadeneta al aire, bien, acá tiren un poquito para que se ajuste un poquito el punto acá, pero no demasiado, bien, giramos la labor, bien, y ahora escondemos el resto de la hebra en la segunda hilera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cadeneta al aire, y así seguimos. Bien, acá ya podemos cortar esta hebra, porque la hemos escondido en dos hileras, bien, entonces, cuando terminen las dieciocho acá, vuelven a hacer cadeneta al aire, cortan una hebra larga. Entonces, aquí nosotros estamos acá, vamos a dejar seis libres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y nos enganchamos en el séptimo, bien, o sea, que acá vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien. Acá hacemos la tercera trabilla y luego dejamos siete libres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y nos enganchamos en el octavo y tejemos la última trabilla que es de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ¿correcto? Bueno, cuando hayan terminado esto, del lado también del revés, van a hacer lo mismo, se van a enganchar acá en el primer punto, bien, con cadeneta al aire y punto bajo en ese primer punto, bien, y van a tejer seis. Van a dejar siete, siete puntos libres, van a tejer seis, van a dejar seis puntos libres, van a tejer seis, van a dejar siete puntos libres y van a tejer seis, bien, arranquen a tejer por el lado del revés, o sea, tal como arrancaron a tejer por el lado del revés aquí, también arrancan a tejer por el lado del revés aquí abajo, ¿correcto? Nos vemos cuando hayamos terminado con las ocho trabillas. Bien, amigos, ya estamos de regreso con las ocho trabillas terminadas y ahora lo que vamos a hacer es el primer borde de puntos bajos, bien, que lo vamos a hacer a ambos lados, vamos a empezar acá, vamos a terminar acá y luego empezamos aquí y terminamos acá arriba, bien. Yo sé que cuando se esconden las hebras y todo lo demás queda muy bien incluso del lado de atrás el trabajo, por lo tanto tengan en cuenta que el lado del frente de la labor es aquel en el que tenemos, digamos, esta curva gordita acá abajo a la derecha, bien, o sea, no es esto, es este lado de acá, este es el frente de la labor. Y vamos a empezar por acá, bien, vamos a aplicar la técnica del hilo tensor, aquellos que ya me vienen siguiendo con el tema de los tapices saben de qué se trata. Es una técnica que yo empleo para evitar que cuando se hace el borde de puntos bajos se empiece a ondular, bien, o sea, es inevitable, cuando se hace el borde de puntos bajos el borde tiende a ondularse. Hay algunas personas a las que se les ondula más y hay otras a las que se les ondula menos, pero se produce eso. Entonces, para evitar que el borde quede feo, entonces vamos a aplicar la técnica del hilo tensor en la caja de descripción del video. Ustedes van a encontrar un tutorial en el que yo explico esto en detalle, por si acaso quieren mirar un poquito más. Pero bien, acá lo vamos a explicar rápidamente, yo voy a hacer en cámara este borde de acá y después ustedes saben que tienen que dar vuelta esto así y hacer de la misma manera el borde de este lado. ¿Correcto? Ese es el primer borde, porque después va a haber un borde que uniformiza todo de color blanco. Entonces, vamos a empezar acá con blanco, vamos a cambiar a celeste y luego vamos a hacer blanco en esta parte de finalización. Y les digo, después ustedes giran y hacen blanco esta parte, celeste y blanco y terminan de este lado. ¿Correcto? Pero yo voy a empezar de este lado de acá. Entonces, la idea es que vamos a empezar con blanco. Entonces, vamos a dejar una hebra, una hebra larga, bien, que recorra desde acá y que se proyecte unos 15 centímetros más, bien. Entonces, acá nos vamos a unir en este primer punto aquí y vamos a hacer una cosita. De ahora en más, todas estas hileras en las que se hunde el punto yo lo voy a llamar valle. Y estas hileras en las que sobresale el punto acá como una montañita yo lo voy a llamar montaña. ¿Correcto? De ese modo me van a poder seguir con facilidad. Entonces, nos vamos a meter acá en este primer punto, que es el punto acá del borde, digamos que es valle, porque el que sigue acá es montaña. Entonces, nos metemos en valle y ya les digo, vamos a dejar una hebra que recorra en color blanco esta parte más unos 15 centímetros, bien. Y ahí hacemos cadeneta y vamos a ir tejiendo puntos bajos incorporando por atrás esta hebra para que cuando esto se empiece a ondular tiramos de ella a forma de hilo tensor para aplanar esas curvas. Entonces, acá donde hicimos la cadeneta al aire, en este primer punto, ahí vamos a hacer punto bajo. Y ya vamos a ir incorporando esta hebra que hemos dejado larga. No vamos a incorporar esta hebra que es el remate de la trabilla, porque esto después lo necesitamos para poder coser la trabilla. Bien, entonces vamos a hacer en el primer punto, punto bajo. Bien, la idea es que los puntos bajos que vamos a hacer para tratar de suavizar al máximo posible la formación de la onda, esta lazada que queda sobre el ganchillo tiene que estar bastante ajustada. Y cuando nosotros nos metemos en el siguiente punto, que en este caso va a ser montaña, nos metemos, siempre vamos a ir escondiendo esta hebra, bien. Acá tomamos lazada, acá aflojamos, esto sirve para llenar el punto, bien. Y cuando cerramos acá, ustedes van a ver que yo siempre doy un pequeño tironcito, bien. De esa forma, al dar ese tirón, esta orejita de acá se cierra, que es la que forma el borde, la cadeneta del borde del punto bajo. Entonces, en la medida que nosotros esto lo vamos dejando bien apretadito, bien, entonces la onda es prácticamente imperceptible, bien. Entonces, acá hicimos montaña, lo siguiente acá es valle. Aflojo, cierro y ajusto un poquito. Lo que viene es montaña, aflojo, cierro y ajusto. Luego, valle. Entonces, la idea es que, bien, este tramo no es muy largo, o sea que lo vamos a tejer todo en blanco y después recién vamos a aplicar el tema del hilo tensor si lo necesitáramos. Pero en este tramo de acá, por ejemplo, que en celeste, que es mucho más largo, cada 10 o 15 puntos que tejamos vamos a ir tensando, bien, para hacerlo de forma pareja. Entonces, acá lo último que tejimos es valle, ahora hacemos montaña, aflojo, ajusto, valle, aflojo, ajusto, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Y en el siguiente valle es donde vamos a hacer el cambio, porque acá se produce el cambio de color de blanco a celeste. Bien, entonces, fíjense, si nosotros ponemos esto así, fíjense cómo tiende a formarse una onda, bien, vean cómo se forma una onda. Entonces, la idea es que nosotros vamos tensando de esta hebra, pero agarren acá, porque si ustedes tensan de esta hebra como está enganchada desde acá, si no, van a estrangular este punto, y no es la idea. Entonces, vayan recorriendo, vayan tensando así, bien, de modo de que la onda sea plane y esto quede del tamaño que tenga que quedar y quede completamente plano. Esto siempre va a haber tiempo después de volver a retensar, pero en este caso el tramo es muy pequeño, pero cuando estamos en tramos muy largos no pueden esperar a llegar acá para empezar a tensar, sino que tienen que ir tensando de a tramos, bien. Entonces, esto obviamente podemos retensar después al final, siempre un poquito, pero acá ya le vamos a dar el máximo de tensión posible en esta instancia. Entonces, cuando lleguemos acá, ahora nos toca hacer el cambio de color en la siguiente hilera, bien, acá tenemos que hacer cambio de color. Entonces, no cerramos con blanco. Acá el blanco lo cortamos de 10, 12 centímetros y vamos a cerrar con celeste. Entonces, cuando cerremos con celeste, ya vamos a tener que dejar el celeste lo suficientemente largo para abarcar toda la parte celeste, más unos 15 centímetros más para después poder tensar, bien. Entonces, acá estamos, acá nos vamos a poder enganchar con el celeste. Bien, acá cerramos con celeste y ajustamos el blanco. Bien, entonces, fíjense que tenemos toda esta hebra larga celeste más unos 15 centímetros, bien. Entonces, ahora ya no escondemos más el blanco y ahora lo que vamos a hacer es ir tejiendo celeste, escondiendo la hebra celeste. Acá habíamos hecho valle, ahora toca montaña. Valle Montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle Valle Bien, aquí paramos y ya se empieza a formar la onda, bien. Entonces, tenemos que agarrar, no podemos, tenemos el hilo tensor acá, no podemos tirar de golpe de él sin proteger este punto de acá porque si no lo estrangulamos este punto, entonces tenemos que ir tirando de acá, cuidando de que no se estrangule este punto de acá, bien, que está enganchada a la hebra del hilo tensor. Después nosotros vamos a poder retensar, bien, vamos a poder retensar, pero la idea es que ya aprovechamos acá para ir tensando lo más posible. Bien, hicimos valle, ahora toca montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle Montaña Valle 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 Montaña 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 montaña, valle, bien, y volvemos a parar para controlar, que acá se ha formado un poquito una onda, bien, vamos viendo que se hace esta ondulación así, entonces agarramos el hilo tensor y vamos tensando, procurando que no se estrangule este punto de acá, bien, y de ese modo esto ya sigue quedando recto, bien, hay que tener cuidado de no tensar demasiado porque si no corremos el riesgo de achicar el tapiz, bien, y después tenemos que controlar que tanto esta parte como esta parte tengan el mismo largo, así que hay que aplicar el hilo tensor pero con cuidado. Lo último que habíamos hecho era valle, ahora montaña, valle, 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 montaña, paramos y volvemos a tener hasta que se aplane la onda, hasta que se aplane la onda, hasta que se aplane la onda, bien, y seguimos, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, 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 mont Valle, montaña, Valle, montaña, Valle, montaña. Bien, aquí paremos y ven cómo se va formando la onda. Bien, entonces tensamos de nuestra hebra para aplanar la onda. Bien, y ahora ya nos queda el último punto, que es donde se produce el cambio de color, aquí de celeste a blanco. ¿Correcto? Ya no escondemos más el hilo tensor. Acá cortamos 10, 12 centímetros. Yo sé que no entra en la cámara, pero bueno, ustedes van escuchando lo que yo les voy diciendo. Con blanco tenemos que agarrar hilo tensor, o sea, tenemos que cubrir todo este trayecto blanco, más unos 15 centímetros. Bien, y recién ahí nos vamos a unir con la hebra. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste. Y ahora tejemos con blanco, incorporando la hebra blanca por atrás. Bien, habíamos hecho Valle, ahora toca Montaña, Valle, Montaña, Valle. Montaña, Valle, Montaña, Valle. Montaña, Valle, Montaña, Valle. Paramos un poquito y vamos a aplicar el hilo tensor. Cuidado de que no se estrangule este punto de acá, o sea, hay que hacerlo con cuidado para que no se estrangule este último, este primer punto, ¿bien? Habíamos hecho Valle, ahora toca Montaña, Valle. Montaña, Valle. Montaña. Valle. Montaña. 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 Valle. Montaña. Valle. Bien, así que acá habíamos hecho Valle, lo que toca ahora es nuevamente el otro Valle, y ahora Montaña. Y ahora Valle. Bien, paremos acá un momentito y vean cómo se va formando la onda, así que tenemos que aplanar esa onda. Cuidado de que no se frunza este punto. Bien, seguimos. Lo último había sido Valle, ahora toca Montaña, Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. 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 Montaña. Valle. Montaña. Valle. Valle. Montaña. y ahora tejemos este último punto. acá arriba que es una especie como de valle bien aquí cortamos esta hebra con la que veníamos tejiendo cortamos 10 12 centímetros hacemos cadeneta y cerramos bien y esta otra hebra es el hilo tensor o sea este es el que aplicamos para poder disminuir la onda entonces todavía no vamos a esconder las hebras ahora fuera de cámara ya tenemos de deberes hacer este otro borde entonces nosotros estamos así lo que hacemos es girar y empezamos acá a tejer con blanco hasta que lleguemos acá donde está esta montaña que cambia de blanco para celeste luego cambiamos al celeste hasta este valle donde cambiamos de celeste a blanco y luego terminamos con blanco bien cuando nos haya cuando hayamos terminado con eso nos volvemos a encontrar para aprender a esconder esas hebras bien y ahí es donde vamos a comprobar que no queden más ondas que esté todo completamente tenso si tenemos que tensar pensamos un poquito más y comprobamos que un lado y el otro tengan la misma tensión o sea que no nos haya quedado más largo bien o más estrecho un lado que otro correcto entonces bien tenemos de deberes ahora hacer el borde de puntos bajos de este costado del tapiz bien amigos ya estamos de regreso con ambos bordes terminados entonces antes de proceder a esconder esos hilos es el momento de comprobar que realmente esté tenso todo lo que haya que tensarse bien así que nada ustedes tienen que comprobar en el caso de ustedes que no haya ninguna onda que no haya nada que tienda a abrirse que si ponen esto así de costado pues se ve derecho bien y que si ustedes pliegan un borde sobre el otro desde las trabillas arriba y abajo todo tiene el mismo tamaño bien que no haya tendido a cortarse uno de los lados correcto entonces una vez que ustedes ya tengan comprobado que todo eso está correcto lo que vamos a hacer es perder los hilos vamos a agarrar por ejemplo estos que son de color celeste que se ven mejor bien nosotros tenemos por ejemplo este hilo que viene corriendo así es el del hilo tensor esta es la parte trasera lo sabemos porque no solamente porque las hebras están corriendo por acá sino porque la parte delantera del punto bajo está acá que es donde se ve la cadena de cadenetas por lo tanto este es el frente de nuestro proyecto así que todas las hebras las vamos a perder del lado de atrás entonces por ejemplo está esta hebra que nosotros vemos acá forma parte de lo que veníamos tejiendo que cortamos hebra de 10 12 centímetros y esta hebra que está por acá es la hebra del hilo tensor entonces esta es la que ustedes tienen que terminar de tensar bien para comprobar que esté todo bien una vez que hayan llevado esa hebra hasta donde ustedes quieran la vamos a esconder por acá por el borde bien entonces nos metemos de forma superficial por puntos contiguos si bien esta es la parte trasera de nuestro tapiz nosotros queremos que tenga un buen acabado bien entonces nos metemos por puntos contiguos para que no se vea puntos contiguos bien tomando las dos hebras de cada punto y pasamos en un sentido y pasamos en un sentido unos cinco seis siete puntitos bien pero siempre por puntos contiguos para que no se vea la hebra pasar bien y ahora vamos en sentido contrario no nos metemos por la misma hebra por la que salimos sino que avanzamos una hacia allá o retrocedemos una lo mismo da bien y volvemos a pasar de forma superficial por puntos contiguos bien por unos cuatro o cinco puntos ahí hasta que se aplane la hebra y ya podemos cortar al ras esta hebra de acá que era con la que veníamos tejiendo todo el borde que cortamos 10 12 centímetros antes de cambiar de color esta la vamos a perder por estos puntos de acá bien acá por ejemplo nosotros solamente tenemos dos puntos y acá tenemos cuatro y nosotros sabemos que acá nosotros ya hemos perdido hebra bien entonces acá eventualmente lo que nos conviene hacer es pasar de forma superficial por aquí nos vamos arrastrando de forma superficial hasta llegar a alguna hilera bien a esta hilera por acá bien 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 de ese modo no se ve y ya una vez que estamos en esa hilera pues hacemos como siempre vamos de forma superficial por puntos contiguos en un sentido sin estrangular bien para que no se deforme el borde del tapiz y ahora en sentido contrario de forma superficial por puntos contiguos ahí y ya cortamos al ras bien con celeste era mucho más fácil este poderlo mostrar en cámaras lo mismo vamos a hacer acá con blanco bien este acá es el blanco con el que veníamos tejiendo este acá es el blanco del hilo tensor entonces cuando estemos hablando de hilo tensor lo llevamos por el borde unos cuantos puntos de ida unos cuantos puntos de vuelta y cuando estamos hablando del hilo con el que veníamos tejiendo bien lo escondemos acá en la primera o en la segunda hilera unos cuantos puntos de vuelta y cortamos al ras bien lo mismo o sea lo mismo hacemos con este bien este acá es el hilo tensor lo escondemos por acá y por acá este es el hilo del tejido lo escondemos así y así acá tenemos este blanco este es el hilo tensor lo escondemos así y así y este es el hilo con el que veníamos tejiendo lo escondemos así y así correcto bien ahora vamos a hablar de los remates de esos puntos bien nosotros por ejemplo cuando llegamos aquí al final de este borde nosotros teníamos acá este de acá es la hebra de la trabilla u orejilla esta no se toca nosotros acá teníamos el hilo tensor bien este hilo tensor como todos los hilos tensores lo escondemos por acá por el borde tanto de ida como de vuelta y este con el que hicimos el nudo de cierre lo escondemos por acá por esta primera hilera de seis puntos lo escondemos en un sentido y en otro bien o sea que ya saben qué es lo que hay así que vamos a esconder esas hebras y luego nos volvemos a encontrar para poder hacer el borde de fantasía bien amigos ya estamos de regreso con los hilos de los bordes perdidos bien y nuestra pieza prolija ahora lo que vamos a hacer es el borde de fantasía el borde de fantasía es un borde blanco que termina uniformizando todo bien entonces así como lo vamos a hacer desde acá hasta acá después giramos y lo hacemos desde acá hasta acá correcto y lo vamos a hacer por el lado del frente de la pieza correcto que es aquel en el que nosotros vemos sobre el borde las cadenas de cadenetas de los bordes del punto bajo correcto así que podemos empezar tanto por esta trabilla de acá como podemos empezar por esta trabilla de acá de las dos formas va a ser exactamente igual bien entonces vamos a empezar por acá entonces fíjense no vamos a hacer cadeneta al aire en el mismo punto con un nudo no queremos engrosar más esta parte de acá correcto entonces fíjense que nosotros acá tenemos montaña montaña es este punto acá o sea vamos a empezar bien por el que está acá el primerito que vendría a ser como valle bien entonces nosotros tenemos nuestro ganchillo así apoyamos la hebra así encima trabamos pasamos esto así por abajo y nos metemos en el primer punto bien y hacemos así punto bajo esta es una manera de levantar punto bajo directamente desde cero sin tener que estar haciendo cadeneta al aire bien bien entonces lo que vamos a hacer es que ya esta hebra de acá fíjense que nosotros fíjense la conformación que tiene esto nosotros tenemos que pasar esta hebrita por acá adentro yo voy a agarrar una aguja la aguja lanera entonces nosotros tenemos esto así y entonces pasen por acá y así lo pasan por el centro así hacia atrás y ya está nada más entonces ahora vamos a vamos a empezar a tejer y vamos a ir escondiendo esta hebra correcto todo lo que dé cuando ya deje de dar si sobra algún pedacito o algo se corta el exceso y listo nada más bien entonces acá nosotros tenemos punto bajo vamos a hacer dos cadenetas al aire vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo no en el punto bajo sino en la segunda cadeneta desde el ganchillo bien y escondiendo la hebra ahora nos saltamos el siguiente punto y vamos al otro y ahí tomando la hebra esta hacemos punto bajo bien entonces después que hagamos punto bajo siempre hacemos las dos cadenetas o sea una dos hacemos punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo nos saltamos el siguiente punto y vamos al siguiente y hacemos punto deslizado nuevamente dos cadenetas al aire punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos punto bajo bien esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí al final y cuando lleguemos al final siempre dejamos lo típico una hebra de 10 12 centímetros cortamos hacemos cadeneta y cerramos bien y una vez que hayamos terminado acá nos enganchamos a tejer exactamente de la misma manera con este borde de acá hasta llegar acá arriba bien acá nos va a coincidir un poquito con este punto de acá que me estoy dando cuenta no esto esto hagan de cuenta que no está porque me olvidé de esconder esta hebra cuando escondí el hilo tensor después me olvidé de esconder esta hebra por lo tanto aquí no hay ninguna hebra haganse de cuenta que acá no hay nada así que empiezan a tejer el borde todo hasta acá luego cortan 10 12 centímetros cadeneta al aire y cierran bien y los los este esas hebras de 10 12 centímetros que les sobran de este lado la esconden por dentro del borde bien y la de acá también así que la próxima vez que nos encontremos ya tiene que estar hecho el borde de fantasía con las hebras perdidas correcto bien amigos ya estamos de regreso con los bordes terminados miren qué bonito que queda este borde de fantasía y ahora lo que vamos a proceder es a coser las trabillas u orejillas yo ya cosí los de la parte de abajo así que ahora les voy a mostrar en dos de arriba cómo se hace y después ya les dejo de deberes para que ustedes hagan el resto bien obviamente esta es la parte frontal de nuestro proyecto por lo tanto las trabillas van a ir cosidas hacia acá bien así que vamos a empezar por esta por ejemplo entonces la plegamos hacia acá y la vamos a coser en esta hilera de montañas de acá por donde viene todo o sea por donde viene toda la hilera bien entonces nos metemos en la parte de atrás hacia hacia este primer punto que tenemos justamente debajo del inicio de la trabilla entonces tomamos las dos hebras del punto acá arriba las dos hebras de atrás hacia adelante nos volvemos a meter por donde salimos salimos en el punto del costado tomamos las dos hebras del punto de atrás hacia adelante nos metemos por donde salimos tomamos el siguiente punto nos metemos por donde salimos y salimos en el punto del costado tomamos el siguiente punto y así hasta haber tomado todos los puntos de la trabilla en este caso particularmente el del borde son 6 puntos más el primer borde de puntos bajos son 7 y el punto de fantasía solamente agarramos un pedacito de acá así que son 7 puntos 7 puntos y medio bien acá ya estamos tomando este sería el séptimo y me vuelvo a meter por acá salgo aquí y agarro un pedacito acá de lo que es el borde de fantasía digo para que no se levante nada más bien entonces meto el dedo por dentro de la trabilla me meto por aquí y voy a agarrar todas estas lazadas que están acá voy a tener que forzar un poquito el punto o sea lo que hago es simplemente tomar estas hebritas de acá para saber que me estoy moviendo de forma superficial entre el sándwich que se ha formado con las dos trabillas con la trabilla o sea las dos tapas apretadas bien acá me vuelvo a meter por aquí y vuelvo a pasar para el lado de enfrente y acá sí ya me vengo a esta hilera de acá abajo y me muevo de forma superficial por puntos contiguos hasta tomar todos los puntos los de acá al final cuestan un poquito más porque está súper apretado esto bien ahí y esto acá queda así bien o sea no hay ningún problema esto no tenemos como unirlo porque acá se forma el pico del borde de fantasía entonces no vamos a forzar este pico hasta acá esto queda así bien del lado de acá atrás queda así y acá regresamos no por el mismo por la última hebra por la que salimos sino que avanzamos una y retrocedemos y avanzamos de forma superficial pero por puntos contiguos bien y ahí esto ya lo podemos cortar al ras entonces queda perfectamente cocida y bien integrada nuestra trabilla y ahora por ejemplo una de estas que tiene menos menos parafernalia para esconder venimos hacia acá la proyectamos la proyectamos ahí bien y la vamos a coser sobre esta hilera de montañas entonces nos metemos por acá atrás al primer punto que encontramos ahí y acá ya empezamos a tomar los seis puntos que tenemos en la trabilla uno dos tres cuatro cinco y seis bien acá yo me vengo y cruzo hasta este lado de aquí me meto por acá por la parte interior y voy agarrando todas estas hebritas que son con las que con las que cosí para saber que estoy yendo entre las entre el sándwich que se formó no tironeen demasiado acá para que no se vaya a abrir agujeros aquí bien y ahora estoy aquí me vengo para acá atrás y empiezo a pasar por esta hilera de acá abajo de forma superficial por puntos contiguos en un sentido y luego en sentido contrario ahí y ya cortamos a ras bien así que con las otras dos trabillas es exactamente lo mismo y obviamente con la parte de acá de acá abajo es exactamente lo mismo bien se cosen todas hacia el lado de atrás de la misma manera sobre este sobre esta última hilera que aparece acá ¿correcto? así que nada ya les dejo eso de ver es que cosen las trabillas y ya con eso damos por finalizada lo que es la base del tapiz luego vamos a empezar a trabajar en las partes de relieve ¿correcto? nos vemos cuando hayamos terminado con esto ¿cuál es la parte de los cantores? ¿cuál es la parte de los cantores de la piel? Gracias.